¡Muy buenas amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en IbiTV! Voy a grabar un vídeo que hace ya tiempo que quería grabar y lo he decidido así, ¿vale? Quiero compartir con vosotros uno de los inicios que tuve como modelo, ¿vale? Que empecé con 20 años, fueron mis primeras sesiones de fotos, que bueno, poco a poco pues fui consiguiendo más Y eso me ayudó a poder crear un, digamos, un book fotográfico, ¿no? Un portafolio que se llama el modelo fotográfico y así pues pude hacer algún spot de fotografía Trabajé para Panasonic y también hice algunas fotografías para biblioteca de imágenes Pero bueno, el vídeo lo que quería mostrar en el vídeo son mis primeras fotos Las primeras fotos que me hice como modelo Veréis mi reacción, hace mucho tiempo que no las veo y así las veis vosotros Y voy a intentar comentarlas a ver si recuerdo un poquito algo de aquel momento Y será divertido, vamos a empezar Esta fue una de mis primeras fotografías en estudio de fotografía Con 20 años, aquí tenía 20 años Recuerdo eso como si fuera ayer, ¿no? Se suele decir así Fíjate que vi el anuncio de que hacían books fotográficos en el periódico Ojo, en uno de los periódicos, no sé si era uno de estos periódicos que repartían gratuitos a la salida del metro Y vi un anuncio en un apartadito pequeño que se realizaban books de fotografía Y ya veis que pinta de chuleta tenía Vaya tela, vaya tela con la cara de niño Hombre, pero que tenía 20 años, ¿qué quieres? Mira, mira que tipín, mira que tipín Estas camisetas bien ajustaditas, bien ceñitas al cuerpo Y mi tupé, que iba con un tupé, iba con el pelo corto Me recuerdo que la señora que estaba allí Me hizo mucha gracia porque no me olvidaré Nunca me dijo Cuando fui a buscar las fotos me dijo Cuidado con las fotos que te han salido, eh chaval Digo, a ver, a ver, empezamos a verlas Hostia, que chulas, ¿no? Que guays Y me dice Acuérdate de nosotros cuando te hagas famoso Madre mía Qué graciosa fue aquella mujer Bueno, esta es muy parecida, ¿no? Con otra pose de chuleta De hombres, mujeres y viceversa Anda, que vaya tela, tío Pero bueno, oye Tenía mis dotes, ¿eh? De modelo Pero qué carita de joven que tenía aquí Por favor Bueno, en esta Ya cambiamos un poquito de fondo Pusimos unas cañas de fondo Y sin camiseta, ¿no? Evidentemente Qué cuerpín, ¿eh? De chaval Cómo se nota La evolución A hombre, ¿no? Ahí me veo un cuerpín de chaval Bien Bien definido todo Bien trabajadito, ¿eh? Con sus casuntillos un no No sonreía mucho Siempre estaba bastante serio Bueno, y esta Esta de niño bueno Por cierto, esa Me gustaba mucho esa camiseta Que tenía Era una camiseta de pico Sin mangas Y una capucha Fijaos Fijaos la carita de niño bueno Que tengo ahí Vaya carita de niño bueno He cambiado, ¿no? La cara me ha cambiado bastante Aunque, bueno, no sé Sí Sí, no O sea, ha habido una evolución En cuanto a hombre Digamos Por la edad Más que nada Qué mirada Qué mirada más penetrante Después, un tiempo después No mucho más Porque en el momento Que consigues unas primeras fotos ¿No? Consigues diferentes sesiones fotográficas De intercambio Que se llama Pues para favorecer Ambas partes ¿No? El fotógrafo tiene Más material Con diferentes modelos Y tú como modelo Tienes pues lo mismo Más material El momento elegante aquí Siempre me ha gustado Vestir de esta manera Vestir elegante Y con traje Y corbata Es un estilo de ropa Que siempre me ha gustado muchísimo Es que Qué recuerdos Qué recuerdos Veinte años tenía aquí también Claro, no sé No creo que llegarán Ni a los veintiuno Esto hay en Montjuic El castillo de Montjuic Aquí en Barcelona Y apuntaba maneras Con miradas Me gusta, me gusta Fíjate Aquí bien picarón Ajustándome la corbatita Ahí muy bien Desafocada La primera cadena Y con una cara de niño Que no me podía aguantar Fijaos en esta Esta fue una de las Primeras grandiosas fotos Recuerdo que este fotógrafo El Miguel Ángel Este que no recuerdo ahora Quién era Ni Que no sé dónde está Vamos Me Me hacía las fotos Con una cámara Enorme Pero era muy grande Pero no me acuerdo Qué tipo de cámara era Recuerdo que estas cámaras Hacían Las fotografías Se podía llegar a ampliar Pero enorme Esta foto Recuerdo que decían Que parecía el anuncio De corte inglés Esta es buena Lo único Que aún hay otra Que todavía Me gusta más Y es esta Fijaos el encuadre Y la actitud Es súper bonita O sea Esta foto Es Muy 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 bonita Durante muchos años Fue una de mis fotos preferidas Por En cuanto a Cómo transmite El encuadre Que se le dio Queda muy bonito Desenfocado De fondo No me acuerdo Realmente Dónde era exactamente Sé que era En el castillo De Montjuic Pero Pero ole Felicidades por el fotógrafo Ahí porque sacó Una grandísima foto Bueno aquí Esta foto También fue También fue Con el mismo fotógrafo Fue Hice tres sesiones Seguidas Con este fotógrafo Y la verdad Que salieron Súper bien Pues aquí Una de las primeras fotos Sonriendo Que tuvo bastante éxito Porque Gustaba bastante Con mi pelo corto Que corto Llevaba el pelo Madre mía Y una camisa Super fashion Del desigual Es muy simpática Esta foto Es muy Rizuña Y da un poquito Da un poquito A conocer Cómo era mi personalidad Cómo es Que era bastante Bastante alegre Soy también No es que Ya no lo sé Bueno y ahora Voy a mostrar Algunas fotos Con el mismo fotógrafo Si no recuerdo mal El tal Miguel Ángel Que desaparecido Creo recordar Que fue con él Bueno Esto fue En Gabá En unas calitas En una playa En unas calitas que hay Y pues son un poco Atrevidas Un poco Sin camiseta Y bueno En aquella época Pues debía tener 21 años Como mucho 20-21 Seguían la misma edad Y bueno Vamos a verla Camisa abierta Mirada perdida Es que cariño Le tenía yo A estas fotos Aparte por el nivel De físico Que en ese momento Entrenaba mucho Y estaba bastante Bien formido Pero que mirada Que pose más chula La verdad Hay alguna más Vamos a ver otra Esta por ejemplo También es muy bonita Da mucha calma Mucho relax Todo de blanco El fondo queda muy bonito Y aquí tenéis otra Que por ahí No me di cuenta Y tenía manchado Un poco de Como de De cal Que tenían las paredes Y me manché un poco El brazo De blanco ahí Pero me sorprende La actitud que tenía Me gusta mucho La actitud que tenía Cuidaba bastante Mi cuerpo Que lo sigo haciendo Pero no a ese nivel Y la verdad es que Transmiten la foto No No es sortera No es fuera de lugar Sino es sutil Sin camiseta Sí Pero Pero salían buenas fotos Joder tío ¿Y esta qué? ¿Eh? ¿Esta qué? No está mal ¿No? Sí señor Ahí la verdad es que Pocas cosas me importaban Pocas cosas me preocupaban Solo hacer deporte Divertirme Pasarlo bien Y hacer cosas que me gustaban Y una de ellas era Fotografías Hacerme fotografías Descubrí un mundo en el cual Me gustaba estar bastante Me hacía sentir cómodo Y me empezó a hacer Perder un poquito La vergüenza Te da un poquito más de seguridad Y creo que resultaron Buenas fotos la verdad En esta Recuerdo que no era verano todavía Creo que debía ser Abril o mayo Y el agua estaba helada Pero bueno Fijaos Y yo creo que tengo un poco La piel de gallina ahí Pero Me sacrificaba bastante Por las fotos siempre Si había que hacer algo Que costaba Yo lo hacía En este caso Era meterme en el agua Que no estaba nada caliente Estaba muy fría Y salieron este tipo de fotos Muy bonita Por cierto Muy bonita la verdad Bueno Esta fue una de Grandes fotos Con mucho éxito Que tuvo En una de las rocas De allí De aquella zona De la cala del garraf Y como Y de nuevo Una gran actitud Mirando al objetivo Sin ningún tipo de miedo En aquella época Es que Bueno Es que Era mi tercera sesión De fotos O sea que Que no No había hecho yo Un montón todavía Y la actitud Era muy interesante Bueno Ya podéis ver Espero vuestros comentarios Que todo esto Lo estoy compartiendo Con vosotros Y para recordar Para ver mis reacciones Y también quiero saber Las vuestras Por lo tanto Me gustaría Que 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 Dierais vuestra opinión En la descripción Del vídeo Abajo Y también aprovecho Para decir Que Podría No sé Si podría O no Ser interesante Recordar Más fotos Intentar recordar Cada momento De esa foto Hablar un poquito De ella De como me sentía De lo que hacía En ese momento Es como recordar Un poquito Mi vida pasada A través De las fotografías No Si No puede ser No puede Puede ser interesante Todo esto Pero quiero Quiero saber Que opináis vosotros Vaya foto Chaval Vaya foto Si señor Se ven borrosas Porque No las mantengo De muy buena calidad Por desgracia Pero bueno Ya se puede apreciar Se puede apreciar La belleza de la foto Es bella la foto Realmente Y para acabar Voy a mostraros Vamos a cambiar De fotógrafo Voy a mostraros Una de las fotos Bueno no Voy a mostraros Otra más Después de esta Vale Porque Si Si Mostraré otra más Que es una también De las fotos Que más Me ha gustado Entre otras Vale Pero vamos a hablar De esta Esta foto fue de noche Vale Probamos de noche El fotógrafo En cuestión de Xavi Moya Que por cierto Le tengo mucho aprecio Porque hicimos Grandes trabajos Al principio Ahora ha evolucionado Un montón Él como fotógrafo Se dedica De pleno a ello Y me alegro Un montón Hicimos un par De trabajos juntos Y este fue uno De ellos Hay más fotos Pero no voy a enseñar Más vale Porque ya por hoy Es suficiente En este vídeo Y esta foto La chaqueta era suya No era mía Recuerdo Le hicimos de noche Fue cerca del forum Lo que actualmente Es el forum De Barcelona Antes creo que todavía Todavía no estaba hecho Nada de eso Fíjate No estoy seguro Es que tenía 22 O 23 años Yo creo 22 Yo creo que tenía ahí Y fue en un puente Recuerdo Y fijaos la actitud Tan sencilla El gorro era de él También Fijaos la actitud Que es tan sencilla La foto Como simplemente Los brazos Las manos En los bolsillos Una mirada fija A un punto Y ya Y ya transmite Es como un personaje Que está al acecho Agresivo O inseguro También Es tan bonita La fotografía Realmente Y una de las Una de las últimas Fotografías Que os quiero enseñar Vale Una de las últimas Fotografías Que os quiero enseñar Que hice Con este hombre Xavi Moya Es esta Aquí Hicimos una sesión De fotos En el aeropuerto De Barcelona A las afueras A las afueras Digamos La valla Que delimita El acceso Porque como veis Al fondo Se ve la torre De control Del mismo aeropuerto Y fijaos Me hizo En una carretera Que daba justo Al lado De las vallas Del aeropuerto Me hizo una foto Y aprovechó Un momento De un avión Que salía Y fijaos Y fijaos Lo que consiguió No 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 fue así La foto Si que es verdad Está hecha allí Está hecha En el aeropuerto Este momento Simplemente Yo hacía Que miraba Hacia arriba Como si pasara Algún avión Que posiblemente Estaba mirando Realmente Un avión Que pasaba Lo que pasa Que no es La que sale En la foto Esto es un montaje El logo Cogió un avión Y la colocó De forma Que pareciera Que estaba mirando Realmente Ese avión Pero como podéis ver Es un gran trabajo Tanto De montaje Como el fotógrafo Que parece Totalmente real A bueno La actitud mía También Con el traje Tampoco tenía No tenía muchos trajes En ese momento Por lo tanto Utilizaba Casi siempre El mismo Y ahí Había un fallo Le tenía que haber Desabrochado El botón De abajo De la americana Un solo botón El de abajo Siempre desabrochado Siempre desabrochado Si Si Pues bueno Gran trabajo De Xavi Moya Gran trabajo De Iván También el modelo Y bueno Lo vamos a dejar aquí Yo quiero saber Si os interesa Conocer un poquito más De la evolución Como modelo A través de las fotografías Que he ido haciendo Os aseguro Que hay una grandísima evolución Tanto A nivel De De poses De modelaje Como La edad No perdona Por lo tanto Se ve la evolución Como hombre también Así que espero Vuestros comentarios En la descripción Del vídeo Acordaos De un like Al vídeo Que es la manera Que demostráis Que apoyáis El vídeo ¿Vale? O al menos Es la manera Que yo veo Que se apoya El vídeo Que espero Que os haya gustado Este vídeo Esta iniciativa Esta idea De contar un poquito Mi vida A través de las fotografías Que os suscribáis Al canal Que me encanta Ver cuando se suscribe Alguien nuevo Campanita Campanita Para que De esta forma Os llegue una notificación Cuando subo Un nuevo vídeo Y nada más Amigos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias.